Recuerdo que me llenan de pasión al pensar que todo es lo mismo, que nada es igual y que el tiempo va pasando. Yo creo que el amor tiene colores, pues mi alma se viste de violeta y mi locura descubre y mi locura descubre y mi locura descubre y mi locura descubre Y dime, niñacito a mí me quieres Y dime, si pintas con ilusión Si tu cariño es de veras rojas Será tu pasión Porque sin ti yo no soy nada Veo la vida de otro color El blanco a mí se me escapa Allí entre mis manos Y yo pinto de negro mi corazón